Sigo pensando en si algún día nos volvemos a ver por cosas de la vida y me costó aceptar que todo es un día tu sonrisa con la suya brilla más que con la mía Me falta el yayo, me falta mamá, me faltas tú hasta me falta el aire Sé que se acabó y que pida perdón ahora que sea como antes Por eso es que dejé de contestarte los mensajes Y aunque te quiera apatía y otro más importante Teníamos un feeling que era otra cosa El día que vi a esa girl con su Nike rosa Supe que me iba a doler, que bese otra boca Sé que está mejor con él, no me queda otra Sin tu calor a la hora de dormir, sin tu cariño cuando estaba mal Sin tu risa que me alegraba a mí Sin rumbo ya no sé dónde ir, a tu corazón ya no puedo entrar Se cerró la puerta nada más salir, me encontré perdido Ya dije una vez que fuiste mis mejores latidos Y por mí así hubieras seguido Pero estábamos destinados a solo cruzar nuestros caminos Siempre te pienso más cuando es 4 de julio Jamás se me va a olvidar esos ojitos tuyos Yo con ojos llorosos por no valorar y hacer el capullo No hay otra oportunidad pa' que volvamos juntos Despierto y no estás, quiero volver atrás Cuando siempre llamabas pa' saber qué tal Y no, no, sé que no pasará Pero me calma ver todo lo feliz que está Dime, que te amatizo lo que vivo Like si fuera el cine Me levanto de la cama, abro la ventana Y solo veo grises Pediste que volverá y lo hice Quiero verte aunque me lastime Sigo pensando en si algún día Nos volvemos a ver por cosas de la vida Y me costó aceptar que todo es un día Tu sonrisa con la suya brilla más que con la mía Ya está aquí gente Fuerte ruido Que yo también puedo hacer el check, check, check Con eso es rap de carrera y no de una discoteca Que estoy en Silent Lab, donde solo surto buena mierda Y arriba el ácido carregado con la escopeta Yo también puedo hacer el check, check Con eso es rap de carrera y no de una discoteca Que estoy en Silent Lab, donde solo surto buena mierda Y arriba el ácido Entreno el cor, no busco lor, pero voy pa' a hacer la plata Para embolicar los 3 gramos de chocolate Compro dos llaunes calent como una sauna Perdute entre la fauna Camino amb calma, no busco calma No m'entra... calma No m'entra l'asma quan fujo de la pasma Teles de plasma L'ansia de comprar el que no et fa falta I vestint de xandals ja t'he fet un tratge Trenco estereotips amb taps a les orelles Si sóc un jove empàtic com amb pitis amb col·leg D'arma cada nit tocas transa I quin dilema Si sóc ullada descansaré Sé que és quin problema Tretze monedes Equival la traïció del teu col·lega Les pitjors hòsties venen d'aquí menys t'esperes Para i espera Treballar i prosperar Si no pots sol, opera Vida rapera La classe obrera Buida té la nevera La meritocràcia no val pel ric careda Sobre la veda Caso els fals de torca per la merda I no es pot anar de xulo i ser un pargueda Però me la pelen les teves corrupteles Farc de polítics que a la cadira s'aferra Nena, els ulls t'envenen Juguen amb tu i et venen No confia en el sistema Fot puta pena I sonen les sirenes Contenidors que cremen Antidisturbis fent carrossels on t'atropellen Hi ha molts problemes I tu et queixes dels menes Digue'm que botes i et direc i protegeixes Que jo també puc fer el xeque-xec, xeque-xec O això és rap de carrer i no d'una discoteca N'estic a Silent Slap No només surt bona merda I arriba l'àcid carregat amb l'escopeta Jo també puc fer el xeque-xec, xeque-xec O això és rap de carrer i no d'una discoteca N'estic a Silent Slap No només surt bona merda I arriba l'àcid carregat amb l'escopeta I arriba l'àcid carregat amb l'escopeta